Conocer la verdad, es un tema que me ha estado intrigando ya hace un tiempo, después de ver cosas, de haber vivido cosas consideradas por cualquiera, como algo irreal, estoy en busca de alguna respuesta, yendo solo a donde me empuje el viento, no se a donde me dirijo, pero creo que como en otras ocasiones, voy al lugar correcto. ¿Tú? ¿Aquí? ¿Qué coincidencia? ¿Qué sorpresa? Veamos cuánto ha pasado. ¿Qué coincidencia? Es bueno volverte a ver, Acero. Tanto tiempo te has vuelto más fuerte. Dime, ¿qué te trae a estos lugares? Pues, han sucedido muchas cosas desde que viajé al sur. ¿Qué cosas? He tenido sueños. ¿Qué sueños? Sueños que parecen reales. Que se sienten exactamente como este momento. Sueños que me dicen algo. Todo comenzó desde ese incidente. ¿Qué incidente? Una luz en el cielo. Algo parecía llamarnos y notó estas visiones. ¿Quiere decir que no eres el único? ¿No? Los sueños nos llevan tiempo atrás. Mostrándonos sucesos extraños. Eventos que se creían de una manera. Incluso tenemos el poder de participar en ellos. como si viajáramos en el tiempo. ¿Qué estás diciendo? Desde aquel día, nuestra vida cambió. Ahora por una razón inexplicable. Siempre vamos al lugar preciso en el momento justo, como si algo nos guiara inconscientemente. De igual forma parece estarnos apretando algo relacionado con el apocalipsis. Ah, ahora entiendo. Algo similar me ha pasado, ¿sabes? Mi hermano no viaja conmigo. Hace dos meses quedaba desaparecido. Solo dijo que algo lo había llamado. Y después, yo tuve un sueño. Donde un nuevo me llamaba. No entendía lo que decía. Pero sentía que debía de seguirla. Entonces, estaba buscando a mi hermano. ¿Sabes? Pensando todo esto, creo que el que nos hayamos encontrado no fue mera casualidad. Lo mismo digo. Aunque nuestros objetivos son diferentes, creo que nos dirigimos al mismo camino. Mira, alguien ha estado intentando contribuir con el fin. Han cegado a la gente por mucho tiempo. Y he escuchado que ellos planean iniciar una nueva era. Ah, fue cierto. Ayer escuché rumores de la gente diciendo que luces y sonidos raros escuchaban el bosque. Además, unos hombros que quedaban en la zona. Ahí tenemos nuestra primera pista. Creo que ya sabemos dónde empezar. Pues, ¿qué esperamos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No lo sé. ¿Habrá alguien ahí? No tengo idea. No tengo idea, pero no es posible. Hay que ir a ver. ¿Qué rayos es eso? ¿Tú quién eres? ¿Qué rayos es eso? 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 ¡Suscríbete! 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 Otra vez tú Creí que estabas muerto Nocto Nocto ¿Me encuentras bien? No te preocupes Nocto Creo que por ahora no sobré nada Vamos Me encuentra Nocto 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 Nocto